Ay, de mí, que por un amor al que yo perdí, Ay, Dios mío, ¿qué haré yo? Quisiera morir y no existir, No existir, al marchita flor. Triste llorar mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara, Que alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostraba más cándida, Pero al ver que eres tan antipática, y conmigo te muestras de nebola, Mis cumpidas ya no encuentran lágrimas para llorar. Mis cumpidas ya no encuentran lágrimas para llorar. Mis cumpidas ya no encuentran lágrimas para llorar. ¡Por fin la tiramos!